Nos vamos ahora al stand de Audi, donde la primicia mundial en Detroit fue la presentación del nuevo Audi A6. Esta es la séptima generación de este modelo de la casa de Ingolstadt, que ha sido renovado, donde la prioridad, dicho por los propios diseñadores, fue el ahorro de combustible. Por supuesto, manteniendo todo lo que es la calidad y el equipamiento tradicional que Audi ofrece para un vehículo que está casi casi en su tope de gama. Por arriba de él está el A8. Pero si vamos a ver en qué se buscó entonces la reducción de combustible, hay que decir que este auto, en su séptima generación, es 80 kilos más liviano por el uso bastante importante de aluminio en cuanto a la carrocería. Estos faros de LED que estamos viendo, tan importantes en cuanto a luminosidad y diseño, son opcionales dependiendo la versión de cada uno de los vehículos y los mercados a los cuales se ofrece este nuevo A6. En cuanto al coeficiente de penetración aerodinámica, se bajó y se mejoró un 5%. Ahora es un CX de 0,26. El auto además está incluyendo la versión de uso del Start-Stop, es decir, cada vez que el auto se detiene, el motor para, con lo cual también se disminuye el ahorro de combustible. Además, la dirección es electromecánica, lo que hace que se maneje por electricidad y no por potencia del motor. Esto también ahorra combustible. La climatización del auto ha sido trabajada para que sea más eficiente y consuma menos. Y todo esto le dio al nuevo Audi A6 un ahorro, según las distintas versiones, de hasta un 19% en los consumos. Una cifra que realmente es impresionante y hace que, de acuerdo a distintas versiones y motorizaciones, se haya puesto un tanque de combustible más chico. Porque, lógicamente, ahorrando un 19% de combustible, uno puede ahorrar también peso y espacio en el auto. Y así, de acuerdo a las motorizaciones, en algunos casos, llega hasta 10 litros menos de capacidad, producto del aumento de la autonomía, por la mejora de los consumos. Además, la distancia entre ejes del auto ha sido ampliada en 7 centímetros. Esto se ganó totalmente corriendo el tren delantero hacia adelante, 7 centímetros, lo que le da también un aspecto diferente y más deportivo a sus líneas con respecto a la anterior. Sobre todo por tener el voladizo delantero muy, pero muy corto, como se ha corrido este tren. En cuanto a los motores, aquí estamos viendo una de las estrellas, como es el V6 TDI de 3 litros, que tiene 245 caballos. Pero, en principio, habrá 5 ofertas mecánicas que ya le vamos a contar. En el interior, todo es lujo, refinamiento y, por supuesto, materiales nobles, con presencia de madera, cuero y los distintos elementos ya clásicos en Audi, como el multimedia interfaz y, además, todo lo que hace a la navegación. Fíjense, el tamaño que tiene la pantalla realmente es muy, pero muy importante. Se agregó un Head-Up Display, es decir, la posibilidad de ver reflejado por el conductor en el parabrisas la velocidad del auto y, así, de esa forma, no tener que quitar la vista del camino, algo que realmente se ha visto en otros modelos, ahora es novedad para el Audi A6. En cuanto al instrumental, no es del todo completo, son solo 4 marcadores de aguja, algo pequeño, lo que tiene que ver con indicador de combustible y temperatura de agua del motor. Y luego, hay una gráfica que aporta información digital a todo lo que es el resto del tablero. Esto ha sido totalmente renovado. Ahí estamos viendo los comandos del multimedia interfaz, esta tecnología que Audi lanzó hace tiempo y que la van perfeccionando para hacerlo más fácil, más sencillo de interpretar, porque a veces para hacer una mínima operación, como cambiar una radio de AMFM, eran necesarios varios pasos, lo cual se torna molesto. Hablábamos de los motores, son 5 en opción al comienzo del lanzamiento del producto. 2 nafteros, un V6 2.8 de 204 caballos y un 3 litros de 300 caballos. En cuanto a los turbodiesel, un 2 litros TDI, el verdadero entrada de gama con 177 caballos, es el único que ofrece caja manual de 6 marchas. Y los V6 TDI de 204 y 245 caballos. Fíjense esto que interesante, tiene que ver con, como uno tiene un seguimiento satelital con el navegador, sabe el auto por qué caminos va a andar y cambia la orientación de los haces de luz en función de la ruta por la cual está transitando. Así si es mano y contramano, el haz de luz ilumina más del lado de la banquina. Si llegamos a un cruce de calles, cambia completamente como para dar otro panorama al conductor. O si entramos en una curva, gracias al satélite que nos indica por dónde estamos yendo, cambia también la disposición de las luces como para ser siempre óptimo para el conductor. Algo realmente muy pero muy importante, no sólo para sorprendernos y maravillarnos la tecnología, sino para darnos seguridad. Fíjense cómo ilumina cuando es una autopista, donde usted no tiene autos que van a venir por el carril de la contramano, entonces tiene otra forma de trabajar. Por supuesto la tracción 4 está casi omnipresente en esta gama, donde sólo el diésel de entrada de gama se ofrece únicamente como 4x2. Para el resto, por ejemplo, los nafteros de V6 3 litros, ya son de serie 4x4 y vienen con la caja Stronic de 7 marchas. El naftero 2,8 litros de 204 caballos puede venir en 4x2, tracción delantera, caja Multitronic de octava, o 4x4 con la Stronic de séptima. Ahí estamos viendo también en estos caminos helados, donde las luces de LED y este efecto humo que están haciendo para la filmación, indican precisamente cómo las luces van acompañando la trayectoria del auto y de esta forma mejorar la visibilidad del conductor. Si bien es cierto que aquí es de día, si esto mismo ocurriese de noche, le daría una tranquilidad mucho más importante al conductor del auto para andar por caminos de estas características en plena oscuridad. Además, hay que tener en cuenta que toda esta tecnología LED se va a ofrecer en forma opcional. Siguiendo con las marcas alemanas, nos vamos ahora al stand de Mercedes-Benz en Detroit 2011. La gran novedad tenía que ver con un auto llamativamente pintado, el SLS e-Cell. La Coupé SLS transformada en un auto eléctrico. A ver, ¿cómo es esto? Bueno, primero, evidentemente decidieron llamar la atención no solo por la forma del auto, sino por la pintura seleccionada, que la gente de AMG ha llamado Lumi Electric Magno a este color. Hay discusiones aquí sobre si es un amarillo verdoso o un verde amarillento. Lo cierto es que los diseñadores de Mercedes-Benz han buscado en la naturaleza inspiración para el diseño. Así, en formas orgánicas, curvas que den al infinito, o incluso en la aviación, como para llevar luego esas formas al interior de este auto, que por ahora es un concepto. Fíjense, por ejemplo, las toberas de aire tienen mucho que ver con las turbinas de un jet. O una flor que se abre, también ellos dicen que está presente en el auto. Más allá de todo el marketing puesto al servicio del diseño, lo cierto es que el auto fascina en cuanto a sus formas y su calidad de materiales. Pero hay algo nuevo aquí. Estamos hablando de un vehículo que cuando se lanzó, el SLS con el V8 de 6,2 litros, tenía 571 HP y 650 Nm de torque. Ahora, este concepto monta cuatro motores eléctricos, uno por rueda, totalizando 533 HP y 880 Nm de torque. Una cosa increíble. Y acelera de 0 a 100 en 3,7 segundos. Hay también cambios en el diseño. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que lo que era cromado en el SLS AMG, aquí se ha visto en negro mate. Y la trompa también presenta algunos cambios con la parrilla diferente y algunas salidas y entradas de aire específicas para refrigerar todo lo que es el sistema de baterías. Las mismas son de iones de litio y están ubicadas detrás de los asientos y necesitan una refrigeración independiente. Aquí nos muestran que el auto es enchufable. Sería bueno saber a dónde lo enchufaron, ¿no? Porque en este lugar tan maravilloso que están haciendo las tomas, difícilmente tengan un parador donde parar y enchufar el auto. Pero bueno, es parte de la magia de la televisión que nos muestra Mercedes como que el auto es recargable desde un enchufe. Aquí estamos viendo todo lo que es la consola central, donde indica también cómo estamos con el consumo de la batería que según datos oficiales estaría en una autonomía cercana a los 170 kilómetros de total. Claro que no se especifica a qué velocidad tenemos esa autonomía. Además, los cuatro motores van anclados al chasis y está unido cada uno de ellos a una de las ruedas por medio de un palier. La cosa es, ¿este auto, así presente, eléctrico, es solamente para llamar la atención o Mercedes-Benz nos está indicando que en un futuro cercano, 2012-2013, especulan los que estaban en el salón, podría ser de serie. Su valor no podría ser menor a los 250.000 euros en el continente europeo. Veremos cuál es el futuro de este auto. Prometieron ir dando más noticias, más información, ir mostrándolo más parecido a lo que va a ser de serie en los próximos salones internacionales. Por ahora, una sorpresa en cuanto a lo que Mercedes-Benz mostró en Detroit.